Y la primera que sube la ex campeona mundial, Barbie Mariana Juárez. 54, 455, 54, 400 en pesos. ¡Oh! Marí. 54, 900. Aquí Mariana, por favor. Gracias. Marí. Gracias. Bien, ahora continuamos con la campeona, Yamilet Mercado. 55, 100 en pesos. 55, 100. Amos al centro del límite de los pesos supergayos. Vamos campeona, vamos Mariana. No, para tantito. Aquí por favor, ambas. Vamos Jamie, vamos. Espalda, por espalda, por favor. Un poquito más en medio, por favor. Más para acá, un poquito más. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Jamie. Gracias. 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 Gracias.